Está muy pendiente porque recuerda que es mañana 19 de abril en punto de las 11 de la mañana. Cambiando de tema, el próximo 20 de mayo será el concierto de Moderato y Juan Solo. Aquí la información. Sí, bueno, nosotros traemos aquí a la ciudad de Puebla, una ciudad magnífica, este espectáculo, que es un espectáculo extraordinario, donde va a incluir dos talentos. Los dos talentos traen su propio show. Es importante aclarar esto.